Los padres Vamos a bailar, dicen Suave, suave Quiero ver la pista llena, señores Todos, todos, todos a bailar, dicen Ritmo y sabor y ser Vamos a bailar, sabroso Si esto viene, tenga sabor y ser Con sentimiento Ritmo, ritmo Suave, suave ¿Y dónde está el pinche Jorge? Rastange Vamos a ver, dice ¡Eche! Se llama Que vivan los novios Y que vivan los futuros padres ¡Venga! ¡Venga! Tumbia 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 Tambores Es de Tumbia Los tambores Y esto viene, Mr. Guerrero Eche, la que bailen los novios Sonido sangre ceja Mr. Larga, Mr. Guerrero Super bandino Y sonido cibernético Eche, la que bailen los novios Como suben al escenario Y este saludo para Catlán de Osorio Para los poleños Fernando Gil Echale Echale Jorge Ah, pero que saborrice Voy para la maite y el greñudo Sube Sube Para el greñudo y el monkey Y para mi princesa Para nosotros La chiquita Y mi Ema Baila, baila, va, bruda Y alina, por supuesto Él ¿Sabes? Así se baila Chiquito Ah, pero que saborice Y ya viene, Mr. Guerrero Échale 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 Ya nos vamos Gracias Gracias al sonido Mr. Guerrero Yes